Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y este programa, Rostros del Planeta, seguramente es de su agrado y hemos tenido muy buenas opiniones sobre estos capítulos que nos enseñan y nos instruyen sobre ecología, medio ambiente y cambio, cambio social, cambio de la conciencia. Pues qué bueno que Rostros del Planeta tenga tanto éxito con todos ustedes, seguiremos colaborando con esta parte de la educación y con ustedes y esta serie televisiva que tenemos todos los martes a las 10, 20 de la mañana. Y a continuación, pues tenemos la agradable visita de la Escuela Secundaria Técnica Número 7, que ya es frecuente aquí en los programas de Radio y de GSTV. Estos chicos nos van a venir, no nos van a venir, vienen a hablarnos sobre bullying y quiero presentarlos para todos ustedes. Tenemos de este lado… Hola compañeros de las Escuelas Secundarias Técnicas que nos sintonizan. Nosotros venimos orgullosamente representando a la Escuela Secundaria Técnica Número 7, dándoles a conocer nuestro punto de vista acerca del bullying. Nosotros somos… Fernanda, Zitlali, Lizette y yo soy Ara. Bueno, el bullying viene de la palabra acoso, que puede darse en el nivel educativo, donde se da entre dos personas o más. A continuación mi compañera Lizette les dará a conocer los inicios del bullying. Bueno, yo les voy a dar a conocer cómo comienza el bullying. El bullying principalmente comienza con juegos, de ahí se basa en las intimidaciones, apocar, someter o ametrentar a las personas. Principalmente los que practican el bullying están rodeados de grupos o bandas, de igualmente personas acosadoras. También el bullying puede darse con una amistad y uno le confía su vida a otro, pero a la hora de hacerse enemigos, ese agarra su vida para hacerle burla, humillarlo o dañar su imagen. Bien, yo les voy a hablar sobre los tipos de bullying. Existen cuatro tipos de bullying, psicológico, social, el verbal y el físico. Yo comenzaré con el bullying verbal, es aquel que se expresa oralmente, pero este principalmente ofende nuestra forma de vernos exteriormente. El bullying verbal principalmente empieza por los apodos, de la forma como se peina, cómo se ve, cómo se viste o cómo se expresa. Continuamos con el bullying psicológico, que es aquel que también se expresa oralmente, solo que este tiene un cambio, porque este ofende nuestras formas interiores, nuestro yo mismo, nuestro yo interior. El bullying psicológico es por medio de las intimidaciones y las amenazas, también se lleva por los apodos, los gritos, etc. Continuamos con el bullying social, que es aquel que se expresa cuando hacen a un lado a las personas, lo excluyen de algún grupo por alguna diferencia que tengan con los demás. El bullying social empieza principalmente por, también serían los apodos, la exclusión social, la forma de sentirse aislada o separada de los demás grupos por algún defecto que le vean. Y por último, el bullying físico, que como lo dice el nombre, se agrede al cuerpo mismo, y a veces los daños pueden ser irreversibles. ¿Cómo por ejemplo? El bullying físico empieza principalmente por las agresiones, que serían las patadas, los manazos, los pellizcos, jalones de pelos y todas aquellas agresiones que existen o que se puedan ocurrir en ese instante. Bueno, mis compañeros y yo les vamos a dar unos tips para prevenir el bullying. Por ejemplo, si tienes un compañero y te está hablando por apodos, no le hagas caso, solo hazle caso cuando te diga bien y correctamente tu nombre. Bueno, en esta ocasión les voy a platicar una experiencia que yo viví en mi escuela. A mí me gustaba llevarme muy pesado con mis compañeros, ejercer el bullying, pero al analizar este tema me he dado cuenta que el bullying no lleva a nada bueno, porque todo empieza como un juego y puede traer consecuencias. Así que yo les doy un consejo a los maestros, que a personas como yo nos den la oportunidad de motivar a los compañeros que ejercen el bullying para que dejen la violencia atrás. Otra forma de prevenir el bullying sería llamando a un directivo o prefecto que se encuentre en ese instante para detener la agresión que se está llevando a cabo. Otra forma sería respetar, ya que el respeto es la base fundamental de la convivencia y para no ejercer más violencia debemos de hacer eso. Por ejemplo, en mi salón hay muchas veces que mis compañeros están buscando sus mochilas o sus cosas porque ya las aventaron o las perdieron. Mi caso no es así, porque yo respeto a los demás para que me respeten. También otra forma de prevenir el bullying puede ser ignorar a las personas, ya que para pelearse se necesitan dos personas y no esperemos a que alguno de ustedes sea el segundo. Al igual que esto sería bueno que los directivos hablaran con la Secretaría de Seguridad Pública para que estos fomentaran las pláticas en las escuelas para orientar a los chavos que creen que el bullying es bueno. Muy bien chicos, creo que nos han estado platicando, hemos estado tocando apenas superficialmente este asunto del bullying, creo que todavía tenemos algo más que decir, les faltó alguna información. Pero, ¿y cuáles serían estas consecuencias? Si seguimos con agresiones en nuestra escuela, ¿nos podrían suspender de la escuela? Podrían llamar a nuestros padres. Nuestros padres podrían pagar los daños hechos al plantel o a los mismos alumnos. Dependiendo de cómo esté el riesgo del accidente, me podrían dar de baja. También hay que tomar en cuenta que el bullying no solo es físico, sino también se puede llevar hasta el suicidio. Además de todas estas, el peso mental que llevaríamos durante el resto de nuestras vidas por haber cometido o dañado a alguien físicamente o moralmente. Así es que es mejor que nos respetemos entre todos para no ejercer más el bullying. ¿Algo más Luis? Sí. A continuación, les daremos unas estadísticas sobre el bullying en Latinoamérica y nuestro país México. De acuerdo con las estadísticas del Congreso Internacional realizado en el Distrito Federal, uno de cada cuatro alumnos recibe algún tipo de acoso escolar. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 40% se queda callado. En México la situación está muy grave, se lleva entre los 8 y 12 años de edad. El 40% de los alumnos de secundaria y primaria, ya sea privada o pública, ha recibido algún tipo de acoso. De acuerdo a las estadísticas de la Organización para la Cooperación al Desarrollo Económico, conocido mejor como la OCDE, México ocupa el primer lugar en agresiones, ya que tiene un ambiente muy agresivo. De acuerdo a las 24 naciones, México ocupa el primer lugar. El 61% de estas agresiones son abusos, amenazas o agresiones verbales. Siguiendo las estadísticas de la CODE, del 61%, la mitad acepta ya haber tomado o bebido alguna bebida alcohólica o droga. Y por último, De acuerdo con el estudio de la Secretaría de Seguridad Pública, realizado en el Distrito Federal, con una muestra de 150 escuelas, las escuelas más violentas se encuentran en las delegaciones Iztapalapa, Álvaro Obregón, Gustavo Madero y Coctemo. Pero desde nuestro punto de vista, quisiéramos agregar a la delegación Venustiano Carranza, porque consideramos que tiene altos índices de violencia. Ya me escucho bien, ok. Les comentaba que es importante que discutamos un poquito sobre esta información que nos trajeron, porque es verdad lo que ustedes nos acaban de comentar, los índices de violencia en México son cada vez más altos, nosotros tenemos más problemas de delincuencia, de agresiones, de robos, en general de un fenómeno de violencia que se nos está yendo de las manos. Ustedes dentro de 10, 15 años van a ser quienes dirijan este país y seguramente lo quieren hacer sin violencia, ¿no es cierto, Ara? Muy cierto. Yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿por qué creen que tantos chicos que reciben esta violencia lo hagan sin quejarse, lo hagan sin denunciarlo? No se quejan por miedo a una agresión mayor, de los que son los agresores, los bullyingistas. Los bullies, se les dice bullies, los bullies. Luis, tú nos platicaste que estabas en esta situación, ¿no? De llevarte pesado, ¿tú agredías a los demás de alguna manera? Sí. ¿Qué les hacía? ¿Les decías cosas feas? A veces cuando me llevaba con mis compañeros, o nos dábamos apes, nos llevábamos pesado o ampujones. ¿En qué momento y cómo te diste cuenta que esto no era lo adecuado? Pues cuando un alumno herió, hirió muy grave a otro que se fue al hospital y pues desde ahí me di cuenta que eso no llega nada bueno. ¿Te dio miedo? Sí. ¿Quiénes estuvieron contigo para platicar sobre ese tema? El maestro y las orientadoras. ¿Y qué te dijeron? Que eso no me llegaba nada bueno, que me diera cuenta de lo que había pasado con los dos alumnos y que yo ya tenía un buen rendimiento académico y que no los aprovechara. Oye, ¿y alguno de tus compañeros sigue llevándose pesado? Sí. ¿Cuál creen, chicos? Acabamos de escuchar el testimonio de Luis. ¿Cuál creen que sea la diferencia entre Luis y otros compañeros que no cambiaron? ¿Ara? Yo opino que a Luis le interesa su educación, porque él lleva un muy buen rendimiento académico. En cambio, otros que no se interesan ni en su educación, ni en sus calificaciones, ni en sus propios valores, porque deben de ser valores que tenemos bien cimentados desde casa, que debemos de llevar a práctica en la escuela o en cualquier sitio en donde nos encontremos. Adelante. O también puede ser porque a él lo orientaron para que reflexionara y hay otros que no, y no les dan apoyo. ¿No platicaron también con tus otros compañeros? Sí, pero ellos no les hicieron caso a los maestros. Muy bien. Oye, ¿y en este momento, tú crees que haya posibilidades de cambiar a tus otros compañeros? Sí, porque hay algunos que ejercen el bullying, pero también tienen un muy buen rendimiento académico. Yo digo que sí pueden cambiarlo con una plática con sus padres y con los maestros. Fíjense, chicos, que los martes, cada dos semanas, tenemos una charla con un especialista en bullying. Francisco de Sataraín es presidente de una fundación que se llama Fundación contra el Bullying. Él nos viene a platicar sobre sus experiencias de las conferencias y nos mencionaba que muchos de los problemas de bullying se deben, obviamente, a esta situación de los valores, pero más que nada a la forma en que somos responsables de nuestra vida. Yo me estoy dando cuenta, en verdad, efectivamente, que Luis se está siendo responsable de las consecuencias de sus actos, que bueno, pues ya tiene él una formación académica, que tiene un proyecto de vida y que sabes perfectamente que no va con lo que tú quieres ser, ¿no? Sí. ¿Cómo podríamos nosotros hacer para que estos otros chicos y todos los demás bullies puedan promover un cambio en su conducta? ¿Ustedes qué piensan? Yo pienso que independientemente de los valores que tenemos en casa, como ya lo había dicho, es el respeto que uno mismo quiere ganarse o porque si, es como dicen, si te llevas, te aguantas, pero debemos de aprender a que no debemos de llevarnos para no tener que aguantar, porque a todos nos gusta que nos respeten, a nadie le gusta ser maltratado, porque yo pienso que solamente los animales entienden con golpes. Nosotros tenemos un idioma que es que todos podemos entenderlo y comprenderlo muy bien, así es que no necesitamos golpearnos o nada de eso para entender. Muy bien, una opinión muy importante. Chicos, tenemos a muchas escuelas que los están viendo, ¿quieren mandarles saludos? Sí, tenemos a la Escuela Secundaria y Técnica número 51, 56, 60, 53, 64, 69, 75, 98, 63, 62, el Colegio José Vasconcelos, 105, 84, 100, 26, 62, 68 y 26. Muchas gracias por acompañarnos y acompañar a estos chicos tan reflexivos y tan especiales. Dice la Técnica 69, felicitamos a los alumnos de la Secundaria Técnica 7 por su entusiasta participación en búsqueda de una convivencia estudiantil más sana. Dice la Técnica 84, reciban un saludo de toda la comunidad educativa y de parte del director de la Técnica 84. La Secundaria Técnica 60, violencia genera violencia, ¿no es cierto chicos? Sí. Tendremos que romper ese círculo de la violencia, ¿no? Muchos, a veces muchos papás equivocadamente dicen si te pegan, defiéndete, ¿no? Pero creo que por ahí no va ese asunto. ¿Quieres comentar algo Citlali? Y es que como todo esto, a toda acción hay una reacción y a veces en ambas pueden ser violentas y esto hace que haya aún más violencia de la que se genera. Entonces, vamos nosotros a contestar de otra manera. Sobre todo, ¿saben qué? Miren, el bullying es un problema social y debemos resolverlo en colectivo. Cuando nosotros veamos que a alguien le están molestando, lo están acosando, creo que todos nos damos cuenta, ¿cierto o no? ¿Se han quedado callados ustedes en algún momento cuando ven que a alguien lo están molestando? ¿Por qué no lo defendemos? ¿Por qué no decimos al agresor, oye, ¿sabes qué? No te pases. Porque, por ejemplo, en mi salón no ocurre mucho eso. Nosotros principalmente tenemos miedo porque creemos que hay algo que están haciendo y pues que nos importan, ¿no? Y si nosotros decimos algo, pues nos va a nosotros peor y ya nos empiezan a molestar a nosotros y por eso tenemos miedo, porque nos van a hacer miedo. ¿Cuántos pueden ser los agresores máximo? ¿5, 6, 10? En mi caso, bueno. Depende de cuántos sean, porque pueden ser desde 2 hasta de muchos más. ¿La mitad más o menos del salón? La mitad del salón, ¿tú crees? Yo creo, bueno, no es que yo lo crea, hay estudios que lo fundamentan, que en un salón máximo son 5 los que liderean. Bueno, pongan ustedes 10 los que jalan a los demás, el resto se deja llevar por la corriente. Entonces, si la mayor parte del grupo dice no a la agresión, van a ser menos los agresores y por ahí podemos empezar a cambiar nuestro mundo. ¿Cómo ven? Yo sé que no es fácil porque sí da miedo, pero debemos empezar a hacer estos actos de conciencia, ¿no? De por qué si nosotros vemos que alguien la está pasando mal, ¿por qué nos quedamos callados? En algún momento nos podría tocar a nosotros y los demás se quedarían callados si seguimos en esta dinámica. ¿Algo más que comentar con esta pregunta? No. Bien, dice la técnica 62, hay que pensar antes que actuar, claro y no solamente en caso de bullying, siempre nuestro pensamiento debe ser reflexivo. La técnica 44, tenemos que ser tolerantes. ¿A quiénes son a quienes más molestan, chicos? ¿Se han dado cuenta? ¿A los que tienen un buen rendimiento académico o a los que no se dejan llevar por los bullying? Ajá, por ejemplo, a los que son muy estudiosos, ¿verdad? Que son muy calladitos y tranquilitos, a esos los molestan. ¿A quién más? A ver, Ara. ¿Tienen diferente raza o de diferente religión? ¿Por la diferencia? ¿Hay alguna diferencia y entonces como que se sienten mal algunas personas por las diferencias? Ara. Como dice Luis, a las personas que tienen mejor rendimiento o que respetan porque no les gusta que los dañen. Sin embargo, hay chicos muy inteligentes con buenas calificaciones que ponen límites, ¿cierto o no? Que no se dejan. Bueno, sí, entonces bueno, hay una, como se dice, un perfil psicológico de las víctimas que generalmente están caracterizados primero por una diferencia importante. Puede ser diferencia en cuanto a alguna condición física, alguna condición psicológica, alguna condición económica que los hace, creen que son menos o que se sienten menos y que no lo son, ¿sí? Y entonces eso hace, los hace fáciles víctimas del bullying. Entonces, fíjense bien quiénes son a los que molestan más. Entonces, hay que ser muy amigos de estos chicos para poder reforzar su autoestima y hacerlos sentir que son valiosos. ¿Qué les parece? ¿Sí? La técnica 73 dice, sus padres no los toman en cuenta ni se preocupan por ellos y aunque sean víctimas de este mal, para ellos es una forma de sentirse tomados en cuenta. ¿Se han dado cuenta? Es que esto es bien chistoso porque a veces las mismas víctimas lo buscan. Eso es un mal psicológico, que se sienten identificados con el agresor y lo buscan y buscan estar con él, pero es cuando necesitan más ayuda porque entonces no tienen un lugar seguro donde estar. Se nos está acabando el tiempo, no puede ser. La técnica 33 dice, saludos. Muchas gracias a la profesora Susana Argueta. Muchos besos a la secundaria técnica número 33. La técnica 84, es importante que los alumnos reciban orientación, pero por supuesto, pero más que nada que los adultos participemos también, que no los dejemos solos. Y la técnica 3, les manda muchas felicitaciones. Felicitaciones, la directora de esta secundaria técnica. Gracias. Bien chicos, ya para concluir, ¿quieren agregar algún comentario? Quisiéramos terminar. Quisiéramos… A continuación les presentaremos un video de una pequeñita que es humillada y maltratada por sus propios compañeros que cree que son sus amigos. Veamos el video. ¿No está el video listo? Ok, ok. Bueno, tenemos algunos problemas técnicos con el video. Tenemos unos comentarios, ¿no, Ara, antes de irnos? Quisiéramos terminar con algunas frases muy en alto que quisiéramos que se lleven a cabo siempre en la vida. Así es que serían… Dino al acoso. Dino a la amenaza. Dino a la violencia. Dino al insulto. Dino a los golpes. Dino al bullying. Muy bien, y con este gran mensaje de la secundaria técnica número 7, estamos despidiendo esta primera parte de la transmisión. Sí, apláudanles. Se quedaron con las ganas de aplaudirles. Porque estas iniciativas son súper valiosas para cambiar nuestro mundo. Yo espero que en todas las secundarias técnicas sigan trabajando este tipo de temas, este tipo de dinámicas, perdón, de técnicas dinámicas para cambiar, cambiar siempre en pro de la construcción de la paz en nuestro planeta. Ya está aquí con nosotros la escuela secundaria técnica número 10, que a continuación nos tiene Teatro en Atril. No se vayan aquí en Dejes TV TV Aprendiendo. Mi nombre es Susana Argueta. Regresamos rapidísimo. Supongo que sí. Entonces, cierra los ojos. ¿Para qué? Si te digo, ya no me haces sorpresa. No, ¿sabes qué? Mejor otro día. ¿Cómo que otro día? La sorpresa es en un momento. Entonces, ¿qué? ¿Va o no va? Mira, ciérralos. No te va a pasar nada. Confía en mí. Está bien, confía en ti. Pobrecita, se la comió toda. No me importa. No. Vamos a pepper. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!